Arriba las maritas, que se vea bonito Canción que nos grabó la señorita Laura Flores Ella fue para mí Mi primera ilusión Mi primer gran amor Fue mi tono Yo nunca comprendí ¿Y por qué su traición? Si la amaba en verdad De mil modos Y del plato de la miré Caminaba en verdad muy feliz Que una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuentas el arte de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por ella por poco me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y del plato de la miré Caminaba en verdad muy feliz Caminaba en verdad muy feliz Que una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuentas Ahora cuentas el arte de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Se la sabe Se la sabe Ten feliz Ten feliz Te felicito Te felicito Lejos Lejos Te felicito Arriba las malitas Arriba las malitas Eso ¡Vamos! ¡Vamos!